¡Mirá! Un plato de fideos con mucho queso ¡Ay! La energía de ese hombre Es como un reactor atómico Le pones un cable en la nariz Y te ilumina todo Rosario ¡Ah! Mica Siempre te encuentro mirando Estos videoclips de chicas Que buscan amor desesperadamente En medio de situaciones adultas A pesar de que la que canta Nunca tiene más que 15 años ¡Ay! Papá Las letras de este grupo Muestran las relaciones entre los seres humanos Cómo viven Cómo aman Cómo quieren cosas Sí, señora, ahora por favor Grandes éxitos Como me pongo cada día más vieja Esperando un anillo O acelere Porque me voy con un musculoso Y no me ve más el pelo O... Flor, Flor No te escribieron nada de eso Mica ¿Andás a la tarea arriba? ¡Ah, sí, claro! Ahora yo soy su niñera Como a usted le conviene Le voy a decir algo, señora, hola Yo voy a pasar esa puerta Voy a ir a buscar a Lisa La voy a encarar Le voy a decir Vos sos exitosa Vos cantás Vos bailás Vos vendiste muchos discos Mirame la cara Y decime si sirvo o no sirvo Bueno, está buenísima Esta es de Lisa Buenísima Yo escribí una canción Reparecida a esta Va La música era distinta Ah, la letra también era distinta Claro, ella tiene éxito, yo no Pero... Pero era algo así Algo parecido Señorita Finkel Déjeme darle un consejo Haga lo que sabe hacer ¿Qué? ¿Sanimiera? No, no, le dije Haga lo que sabe hacer Señorita Teté Lo mío Es escribir canciones Escribir un tema Que va a ser el nuevo éxito de Lisa Que se lo tengo que llevar Urgente Mirá que a Lisa le gustan las canciones fuertes, ¿eh? Mi amor ¿Cómo te pensás que es esta? Escuchá esto U, 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 u Odio mi vida Quiero ser tu mujer Y mejor me pego un tiro Si vos no me querés Me, 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 me querés Me, 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 me querés ¿Y cómo se te ocurrió? No sé ¡No sé! Cuando Lisa grave tu canción el señor Iraola se va a tener que callar la boca. ¡Ay, va! Estoy tan contenta de que hayas tenido una buena idea por primera vez en tu vida. Venir acá, esperarla, a la salida del estudio de Frecuencia 04. Chicas, me parece que nos equivocamos de puerta. Sí, de puerta y de canal. Yo creo que tendríamos que estar en esa puerta donde están esos chicos gritando. ¿Ah? Vos decís, esa banda de chiquitos que gritan a viva voz, ¡Lisa! 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 ¡Los Fior! ¡Se está subiendo la camioneta! ¡No! ¡Lisa! ¡Ay, se subió la camioneta! ¡Y ahora cómo le doy el tema! Ya sé, nos subimos un taxi. ¡Un taxi! ¡El museo! ¡Déjame pensar! ¡Ay, ya sé, ya sé! Hay que acercarse a Lisa. Entonces, lo que hacemos es que vamos a prender la aspiradora y hacemos como que estamos trabajando, igual que Piddle. Terminamos de usar el baño. Si quieren, pueden pasar. ¿Qué pasa, Lisa? No, está bien, está bien. No, 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 no. El temita del baño yo ya fui a hacer pis. El temita fue ella, que yo la mandé al baño y parece que no hizo pis. Se mandó una popoleta. ¡No! ¡Ay, mirá, la pobrecita! El temita tiene carita de pachucha. ¿Qué pasa, Lisa? ¿Vos quién sos? ¿Cómo te llamás? Ah, Ramona. Por favor, pongan los caramelos en la almohada y váyanse de una vez. Ah, los caramelos, ¿vale? Ah, sí. ¡Ay, de dónde caramelos! Tengo una cosa para mostrarte que te morís. Ay, espérate, ¿dónde la puse? ¿Dónde está? ¿Pero cómo se te ocurre? Pará, déjala. Quiero terminar de entender esto, por favor. Bueno, te cuento. Resulta que Mica, la nena para la que yo trabajo, te adoro. Igual que yo, que te adoro. ¡Iglesa divina! Me encanta cómo cantás, cómo bailás, las canciones que haces. Bueno, entonces, el señor Ola, digamos, el padre de Mica, es un poquito agredita. Y él me dice que yo no tengo sexto sentido, que yo no puedo escribir lindas canciones. Lo que necesitas para escribir canciones son, no sé, algo para contar, algo que decir. ¡Ay, mi amor! Con la cantidad de sufrimiento que tengo encima, me voy a ganar un Grammy. Yo últimamente estoy como bloqueada, con tantas cosas para hacer, tantas grabaciones, tantas cosas juntas. Realmente necesito cosas nuevas para inspirarme. Como esto, ¿ves? Por ejemplo, vos viniste acá. Es más, yo necesito material para mi disco nuevo y estoy con las antenas paradas todo el tiempo. ¡Ay, vos necesitas historias! Y yo soy una caja de Pandora con las historias. Mira, te cuento. A mí me acusaron de secuestrar a un chico, una criatura, ¿vale? Después me quedé varada en un huracán en el medio del Caribe. Después salí con un mafioso. Después salí con un funerario que resultó ser un mimo. No me cuentes más. Es lo que yo estaba buscando. Sí, vamos. No, pará. ¿Qué? ¿De verdad saliste con un mimo? Que no se comente. Es un historial arreglado. Vos me vas a ayudar para las canciones. Tengo que acercar a la gente. Y sí, claro. La gente que trabaja. Y sí, claro. La gente que no conoce el amor. Acá estamos. ¿Y ustedes a dónde se creen que van? Ay, es que ya tiene que escribir, así que la vamos a hacer sufrir bien. La llevamos para casa. Buenísimo. ¿Dónde vivís? Ajá. Y al lado de los Sanas, en Barrio Parque. ¿De aquí? No sale nadie. ¡Ay! Y usted quiere hacer sufrir una nena. Mi amor, vos tenés más de 30 años. Ya no sos una nena. ¡Eh! ¡Eh! ¿No estaba hablando de mí? Estaba hablando de esa nena. ¡Hola! ¿Y vos pensás que con una nena que me hace caritas a mí me vas a convencer? Sí. No. Necesitas mucho más para convencerme. ¡Llorá, Mica! Como te enseñé, dale. ¡Ah! ¡Nadie me quede! ¡Lisa no viene a mi casa! ¡Más de una Mauricio Dogal! ¡Ni así me vas a convencer! ¡Oh! No la convence una nena que llora. No la convenzo yo con las cosas que digo. ¿No la convencerá el pato calván? Bueno, entonces venís para casa. Sí, claro. ¡Ah! Eh, Lisa, discúlpame. Vos tenés claro que a mí no me interesa pero para nada, para nada, para nada el hecho de que vos seas archi, súper famosa. ¿No? No, claro. Segunda y voy a hablar con mi mamá. ¿Má? ¿Yo? Sí, bien, bien. Sí, no, no. Ninguna novedad. Bueno. Bueno, después nos hablamos cuando llego a casa, ¿eh? Ah, escúchame. Una cosita tonta. ¡Misa amiga de Lisa! ¡Soy amiga de Lisa! ¡Lisa es mi amiga! ¡Lisa! ¡Ay, mamá! ¡Soy amiga de Lisa! ¡No soy una gelia! Bueno, bueno. Bueno, después nos hablamos. Chao, chao. Vamos. Está buenísima esta casa, Flor y tu amiga Val es divina. Ay, es divina. Lástima que no pudo venir porque tenía que salir con el pato galván. Señora, hola, venga. Acá le trajo una estrella de verdad. Y ahorita Finkel no me diga que trajo de nuevo a su tía Mabel, esa que cantaba como si fuera una gallina que estaban degollando. Sí, ahora no. No, le traje a Lisa, que vino a escuchar el tema que le compuse. ¿Cuándo dije que lo iba a escuchar? ¡Ay, te va a encantar! Yo nací para escribir canciones. Y espera que me veas cantar, no lo vas a poder creer. ¿Sabés qué estaba pensando, Lisa? Podríamos hacer un dúo. ¡Liflor! No, parece una harina. ¡Flor de li! No, parece una yerba. Ya veremos. Contale, contale a tu padre lo que pensás de Lisa, Mica. ¿Eh? Que le cuentes a tu padre lo que vos pensás de Lisa. De... Lisa. Mica. Mica, Lisa. Lisa, Lisa, Lisa. ¿Lisa, Lisa? Lisa, Lisa. Lisa, Lisa. Lisa. ¿Sabés qué? Uno generalmente deposita sus ideas de éxito en sus ídolos. Pero no es el caso. Ahora voy a llamar a mis amigas para que se mueran de envidia. Bueno, tenía que decir... Voy a hacer la tarea. Esta es la menor de los tres chiquitos, Irá, Ola. Igual no son todos iguales, ¿eh? Esto. Magui, te quiero presentar. Ella es Lisa, Lisa, ella es Magui. Hola, hola. Magui. Magui. Retongo la realidad. Vuelvo. Sigo el dedo. Sigo el dedo. Me comporto. Me comporto. Ay, ay. Y eso, que está casi por terminar el secundario. Bueno, en realidad yo todavía no me presenté. ¿Qué tal? Yo soy... Juan, a ver, ahora. Sé productor de teatro. Sé todo sobre usted. Ah, qué bien. ¿Conoce mis obras de teatro? ¿Las vio? No, Flor me contó de todos sus fracasos cuando veníamos para acá. Lisa, sentate. Vamos a lo que nos trajo acá. Ok. Escucharme cantar. Fidel, el grabador. Te voy a cantar. Te voy a buscar la lista. Este es el curso del doctor Ceoane. Para atraer chicas. Lo primero que debe hacer es entrar en contacto con su energía sexual. Perdón. Me equivoqué de lado. Está bien, Fidel. Gracias. Sigo a capela. Sí. Bueno, ay, te va a encantar. Lo hice con todo amor. Bueno, ahí va, eh. Chiqui, chi, chi, chi. Señor irahola. Le traigo una queja. Avance un poquito. ¡No se atalenteja! Chiqui, chi, 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 chi. Chiqui, chi, chi. Nunca pasa nada. Ni una revolcada Mucho esteriqueo Y ni un solo tiroteo ¿Y? ¿Qué tal? La verdad que... Sos dura Ay, sí Es que mis letras son muy pum 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 duras No Hola, vos sos dura De madera, de caucho Eso es malísimo ¿Vos? Momento, ¿eh? ¿Está bien? Tampoco tanta indirecta Te puedo decir El hip hop es... Es mucho más amplio Hay miles de historias para contar ¿Por qué no probas haciendo... No sé, hablando de... De la lucha de todos los días, por ejemplo? Ah, sí, claro Tres pibes Y un padre malhumorado No Yo te hablo de otras historias Del levantarse cada mañana Del desafío De... De todos los días Eso ¿Cómo te puedo explicar? Por ejemplo Esto O sea, repasando mi vida Situaciones y lugares Es mi historia Basada en hechos reales Estas son las cosas Que suceden en mi piel Los días son breves Ya lo sé ¿Entendés ese plan? No es fácil Tiene un proceso Mucho más lento Ah, sí Lento Ah, lento Hablando de lento Acabo de llegar el rey de los lentos Señorita Fink ¿Qué le pasa ahora? Me dijo que soy malísima Bueno, bueno Bueno, señorita Fink No, no se ponga mal Tómese su tiempo Usted está empezando con esto Tiene que... Que probar Que experimentar Que aprender todavía No Créale Es malísima Parece un perro Que sabe que lo van a castrar Señorita Lisa ¿Cómo puede ser tan cruel? Usted sabe todo lo que pasó Esta mujer para llegar hasta aquí Primero su novio Lo abandonó Después se murió Soportó un tifón En el camino No tiene ningún talento Decirle que trabaje para mí Hasta que mi hija menor Me denienzo Señora Ola ¿Usted no quiere publicar Todo lo que dijo en un libro En una biografía autorizada Sobre mí? ¡Eh, ché, pucha! No, pero a mí una... Una historia con tanto sufrimiento Me sirve para hacer canciones No 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 me digas Lisa Que te sirve una historia mía ¡Ay! Escuchate esta señora Ola Cuéntele Cuéntele cuando casi Me caso con un primo Cuéntele ¡A señorita Fink ¡No! Ese conmigo aquí en el sillón Me gustaría hablar un poquito con usted Ajá ¿Sabes? A veces la veo y... Y... Y me parece tan... Tan inocente Aunque ahora viéndola así de... De... Rapera desenfadada No... No sabría muy bien por dónde tomarla Pero la cuestión es que estoy preocupado por usted Esta relación con su amiga Lisa Tengo miedo de que usted pase demasiado tiempo Ponga demasiadas cosas allí Y pueda salir... Perjudicada ¡Ay! Señora Ola Por favor Yo no voy a desatender para nada Mis obligaciones de ni era Además por otro lado yo Pero con Lisa canalizo Mi espíritu creativo Me entiende Ella me necesita Porque ya está por sacar su nuevo disco Y yo soy muy importante para ella Y yo por nada Pero mira lo que le voy a decir Por nada el mundo dejaría de ayudarla Porque yo siento que No sé Que soy como su musa inspiradora Y además soy... La extraño Yo... La extraño Si quiere la llamo y le digo que estoy enferma Fidel 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 Y la repú Yo voy Señora Ola Vaya pensando en contratar a alguien más Digo Para que me ayude Porque yo estoy con muchas cosas Liza ¿Cómo está mi musa el día de hoy? Ay tu musa Marcha una de musa Estoy espléndida Esperando para que me lleves a recorrer Los mejores boliches de Buenos Aires Porque los peores ya los conozco Señora Ola Un minuto Ay lisa estoy Uuuu Que se mira Ola Me quiere decir algo Y... La lucha diaria Ay Me dijo que me extraña Bueno Que te vaya bien ¿Qué? ¿Qué pasó? Flor La música es muchas veces para los corazones rotos Para la gente que no puede alcanzar sus sueños Me parece perfecto que esté bien todo ahora con vos Pero... No me sirve para componer Ay no Pero no puede terminar todo así Tan rápido Es que en esta etapa yo necesito La furia de la flor amargada Que conocí No la de ahora La contenta Ah Ah Ya entendí Así que vos necesitas a la flor amargada No te preocupes En un peliquete Ya mamá Y estoy como nueva Me jodete tranquila Escuchame Si vos sos feliz Yo soy feliz ¿Entendés? No está mal ser feliz Si vos sos feliz Yo soy feliz Ay te das cuenta Tengo que tener menos amigas judías Hola Lisa ¿Sabías qué? Nosotros dos estamos en la misma frecuencia ¿Se entiende? Creo que lo que nos suena a nosotros dos Es la misma pasión por la cultura de la calle Vos sabés La madurez y la libertad Agustín Nene ¿Dónde tenés la cabeza? Dejaste un garzocillo de Dragon Ball En el cajón de mi bombacha ¿Me decías? Arreglo un asuntito Y después nos vemos ¿Sí? Esta es la lucha diaria De la que yo te hablaba Ay no puedo creer lo que está pasando Todo es un horror Algo tiene que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay Flor Flor Me acaban de apanar vacantera Me dejaron sin nada Me siento tan angustiada Tan mal Me robaron todo No tengo nada Me siento tan mal Estoy angustiada ¿Bivís con tus papás? Sí Pero ahora tengo más privacidad Porque compramos un biombo ¿Soy feliz? Eh No No soy feliz No Esperen would生 Bueno La tres La tres O que es ¡Señorilado, la seda cuesta! ¡Se le llevó a Vale como musa! Con Vale va a tener como para 20 años carrera. Bueno, ve, ve, ve. Por eso te estaba preocupado. Eso es lo que me da miedo. No sirvo para nada. No soy creativa. No voy a poder tener un futuro. ¿Sabe qué? Acá en la ranura dice que en caso de depresión hay que insertar un piropo. Bueno, señorita Finkel, no hay nadie más especial que usted. Ay, señor, irá ahora. ¿Cómo se le ocurren los buenos momentos para decir esas cosas lindas a usted?